Este costal de huesos todavía guarda una almita Voy a brindar por eso, bebiendo el agua bendita Ya conocí las penas, el diablo, las maravillas Tanto nadar a ciegas, se empieza a ver la otra orilla Busco arriba una razón para que yo te olvide Y una caravana de estrellas cruza el cielo azul Hoy que nos preguntamos cómo es que sigue este juego Hoy que nos encontramos alrededor de este fuego Ya conocí las penas, el diablo, las maravillas Tanto remadas ciegas, se empieza a ver la otra orilla Voy a soltar una canción para que no me olvides Y una caravana de estrellas cruza el cielo azul Cuando sea el final, vamos a brindar donde estés ahora Mientras tanto acá, vamos a juntar leña para el fuego vivo Oh, 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 oh Como caravana de estrellas cruza el cielo azul Voy a soltar una canción para que no me olvides Como caravana de estrellas cruza el cielo azul Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh.